¿Qué tal amigos de Notimex TV? Yo soy Alfredo Capulín y en esta ocasión nos encontramos frente a Palacio Nacional donde los invitamos en unos minutos más a que presencien el inicio de la conferencia de economía donde se tocarán los temas sobre las acciones y los diferentes programas económicos que está llevando a cabo el gobierno federal para la reactivación económica de México. Posteriormente a las 7 de la noche los invitamos también a que estén presentes en la conferencia que se da de manera nocturna con el doctor Hugo López-Gatell donde se darán los pormenores y se actualizarán las cifras sobre la pandemia del COVID-19 en México. Hoy en especial el doctor Hugo López-Gatell por ser día 10 de mayo pues bueno va a recibir preguntas de las mamás de México que mandaron sus videos a través de la página del gobierno que se publicó para poder tener este tipo de actividad con el doctor Hugo López-Gatell. Bueno pues yo soy Alfredo Capulín y los invito a que sigan informados a través de Notimex TV. Gracias.